Breves delegacionales Debido al incremento delictivo registrado en Benito Juárez en las últimas fechas, el jefe delegacional Christian von Rurich puso en marcha el operativo de patrullaje preventivo permanente las 24 horas del día en las 56 colonias de la demarcación, el cual contará con unidades de policía delegacional, elementos de seguridad y prevención del delito. Además, se pondrá énfasis en aquellas zonas que por su naturaleza concentran un mayor número de establecimientos mercantiles, centros comerciales y en donde hay más afluencia de población local y flotante. El jefe delegacional en Gustavo Amadero, Víctor Hugo Lobo Román, hizo un recuento de las acciones llevadas a cabo en la demarcación durante este año, al que calificó de fructífero e intenso en el marco de la celebración de la primera posada navideña efectuada en la explanada de la delegación, Lobo Román resaltó el operativo Misión Peregrino, el cual concluyó con saldo blanco durante la visita de más de 7 millones de personas a la Basílica de Guadalupe. La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xochitl Galvez Ruiz, reiteró la necesidad de apoyar a la población a su crecimiento personal y profesional para independizarse de las políticas asistencialistas y sumarse al mercado laboral. Al encabezar la ceremonia de graduación de la primera generación del programa Impulso al Empleo, señaló que uno de los objetivos de la política social de su administración es recuperar la dignidad de las personas y evitar la entrega de dádivas que en nada ayudan al crecimiento personal o profesional de los beneficiarios. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.